Sé que no eres feliz, que ya no andas bien, que has pensado en regresar Sé que no resultó, tú y tu nuevo amor, lo que son las cosas ¿Yo qué puedo decir? Nada a mi favor, si se fue contigo el amor Yo, al igual que tú, jamás te olvidé lo que son las cosas Esta vida sin ti no es nada, esta vida si tú no estás Es desesperada, equivocada, sin tu amor Yo sé que no te importó y al irte de aquí me dejó llorando tu adiós Sé que te quiero más, que hace un año atrás, lo que son las cosas Esta vida sin ti no es nada, esta vida si tú no estás Es desesperada, equivocada, sin tu amor Esta vida sin ti no es nada Esta vida sin ti no es nada, esta vida si tú no estás Es desesperada, equivocada, sin tu amor Es desesperada, equivocada, sin tu amor Gracias.